Ya es domingo gente, son 2 y 47 de la tarde, faltan apenas 13 minutos para que empiece el Community Day Y como les dije, voy a hacer algo distinto esta vez, ya lo van a ver En Poleon es un Pokémon que no destaca, así no es de los Top Top, de repente como tipo agua Para poder usarlo de repente en incursiones, en gimnasios, en PvP puede ser en la Ultraliga Ya tengo uno reservado por ahí, tengo 1600 caramelos Así que como que no estoy tan interesado en atrapar una cantidad así exorbitante de Piblux Pero lo que sí voy a hacer es, voy a buscar romper mi récord de Shinies ¿Cómo? Voy a hacer Shiny Check ¿Qué cosa es el Shiny Check? Pues es tocar al Pokémon, o sea, de repente salen 5 Piblux Me toco el primero, si no es Shiny escapo, no lo atrapo Y así me ahorro ese tiempo de atrapar para seguir buscando más Shinies Eso es lo que voy a hacer el día de hoy Pero voy a agregarle algo más a ese Shiny Check, lo voy a hacer en RA ¿Por qué? Porque hay una ligerísima ventaja que también me va a ahorrar un montón de tiempo En otras palabras, el día de hoy solo voy a atrapar Shinies De repente escucho por ahí un 98, 100% y me voy corriendo y lo atrapo Pero de ahí, o sea, en el camino solo voy a atrapar Shinies Voy a esperar ya que comience, no voy a borrar mis Pokebolas No he hecho la preparación que normalmente siempre hago Así que solo queda prepararme Y estamos gente, todo en orden, así que a esperar las 3 en punto Bien gente, 2 y 59 de la tarde Vamos a esperar a que salgan los Piblux ya Porque falta menos de un minuto Listo, 3 en punto Se borró el espado, se renovó el espado y no salió ningún Piblux aquí cerca Bueno, avanzaré hasta encontrar algunos y ahí mostrarles qué es lo que voy a hacer Bien gente, aquí hay dos Piblux Eso es lo que voy a hacer en todo el Community Day Primero voy a activar el RA y lo voy a dejar ahí No es Shiny, escapo Siguiente No es Shiny, escapo Y así me la voy a pasar, solo voy a ir a por Shinies esta vez Miren gente, esto de aquí Shiny en una Voy a desactivar para capturarlo Pero eso es lo que voy a hacer gente Solo me voy a dedicar a capturar Shinies Voy a freno durada por si acaso para asegurar 3, listo Vamos a ver, ahí quedan 2 Piblux más que todavía no les he hecho el Shiny Shake Vamos a ver si es que son Shinies de repente Aquí hay uno, 3 hay incluso No Ah bueno, voy a activar el RA Y me mantendré así Listo, para no demorarme tanto en ver si es que es o no es Shiny Escapo Y por último No, no es Shiny Continuamos nomás a ver cuánto saco Shiny gente 15.09 segundos Shiny que vamos a capturar el día de hoy No tengo la costumbre de capturar así en RA Ni mucho menos en RA más Pero se hace el intento Ala, que complicado Mejor le voy de frente Ah, se mueve encima Oh Ahí está, listo Seguro que se queda Va de frambudada, ultra ball Combinación perfecta para que se quede Aparte del PC era abajo Ahí está, listo Segundo Shiny para dentro Vamos a ver si es que sale alguno más Solo me quedaba clickear este de aquí No, no es Shiny Continuamos nomás Tercer Shiny gente No sé si logran verlo Ah, que complicado es capturar en RA Ahí está Genial Aunque sea Tengo cero costumbre capturar de esta manera Pero Ahí vamos con el tercer Shiny 3.18 Y cuarto Shiny Vamos a asegurarlo como siempre Con Valle Frambudorada Uff Aunque sea le diga la primera Quedan ahí unos Pip-Loop más afuera Vamos a ver si es que tocan Shinies Listo para adentro Cuarto Pip-Loop Shiny Nada Tampoco Y... No, tampoco Seguimos Quinto Shiny gente Apenas han pasado dos minutos 405 de PC esta vez Ahí está 5 Shinies En 20 minutos Está buenazo la técnica la verdad 3 y 35 Shiny número 7 Hay varios Pip-Loop Aquí A ver si es que me sale ya El octavo Claro Octavo Shiny ya sería Y... No Quedan dos más Porque este ya lo había clicado Ya lo había tocado No El último No Nada Vamos a ver si es que alguno toca Shiny de estos tres No Hace rato que no me sale un Shiny Tampoco Y por último este de aquí No Vamos a buscar nomás Hace rato Gente Hace rato me tenía que salir ya un Shiny Shiny número 8 3 y 50 Necesito mejorar este récord Necesito que me vaya bastante mejor Si es que quiero superar mi récord anterior de 31 Shinies Por el momento la cosa pinta más o menos Aunque 8 Shinies de todas maneras es buena cantidad Shiny número 10 En 53 minutos que van de Community Day Son 3 y 53 Creo que estoy llevando bien el ritmo Tengo que darle una vuelta entera a toda la zona cada 30 minutos Así que estoy calculando más o menos mis tiempos Y viendo por donde me meto Para no repetir los Pip-Loop Pero Ahí vamos gente Shiny número 10 Acá hay cerca de 10 Pip-Loop Uno tiene que ser Shiny mínimo No 10 no Hay como 8 Pero de todas maneras es buena cantidad para un solo punto El último Creo que este es el último No Este acá creo que falta No Ni uno Qué mala suerte Bueno Vamos a seguir buscando Gente aquí hay un Shiny Me confundí con la cámara Pero aquí lo van a ver Ahí está Shiny número 11 Vamos a ver si es que alguno de estos es también Shiny No Tampoco Y el último No Nada Pero vamos 11 En menos de una hora Bueno Una hora Y vamos a ponerle Está muy bueno La verdad El ratio Shiny número 12 Gente Shiny número 12 A las 4 y 6 Estoy aproximadamente sacando un Shiny Cada 5 minutos Se podría decir En promedio Y ahí va un Shiny más gente Shiny número 13 Hay que tirar bien despacio Cuando estamos en RA Suavecita nomás Apenito es un toque Se quedó Ahí está Deep Blue Shiny número 13 A las 4 y 14 Necesito hacer más Para poder superar mi récord Vamos Shiny número 14 A las 4 y 28 14 Y se me han escapado Y se me han escapado Algunos Shiny de Community Salvajes de algún otro evento Así que mejor lo aseguro de una vez Listo gente Shiny número 15 En 1 hora 29 Minutos de evento Han pasado solo 2 minutos Desde esos 2 Shinies Y Shiny número 16 Gente 4 y 30 Estamos así así Con las justitas En el margen exacto Para poder romper mi récord Anterior de 31 Shinies Espero lograrlo de verdad Shiny número 16 Para adentro Shiny número 17 Gente 4 y 32 En 5 minutos He sacado 5 Shinies Desde las 4 y 28 Hasta las 4 y 32 5 Shinies Gente Listo Shiny número 17 Gente Vamos bien 19 gente Shiny 19 Estoy teniendo muy buena racha En serio 4 y 37 19 Shinies Es perfecto Es perfecto Es como que Cada 5 minutos un Shiny Estoy todavía en ese ratio Hay varios más aquí A ver si es que toca uno más Vamos No No El último El último El último No Nada Pero igual 19 Está buenazo Vamos Shiny número 20 Gente 4 y 46 Shiny número 20 Quedan por ahí Algunos Piplu más A ver si es que sale Algún Shiny Ya no Vamos Vamos Tampoco Queda uno nomás Queda uno nomás Ya no Nada Vamos a seguir por otro lado No 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 pero como que han bajado las chances bastante hace rato que no sacaba uno espero sacar más aunque sea llegar a unos 30 por ahí un minuto después shiny número 22 funciona esto de quejarse por falta de shiny si te empiezan a salir no es la primera vez que me pasa que me empiezo a quejar y de pronto 1 2 3 4 shiny número 23 gente vamos quédate rápido listo shiny 23 a las 5 y 10 vamos por más gente que si se puede shiny 26 gente estamos muy cerca de igualar el record anterior en serio que todo se está poniendo buenazo listo gente 5 shiny igual a mi récord anterior 6 y lo rompo pero primero me voy a tomar el tiempo de atrapar a este tron listo gente se acabó el community day ya son más de las 6 de la tarde estoy cansado porque dije que arrancó no he parado he intentado batir mi anterior récord de shiny así que vamos a hacer el conteo fíjate vamos a hacer el conteo de los piblu shiny ya filtré variocolor vamos a contar por filas y multiplicamos por 3 o bueno vamos de 3 en 3 en todo caso 3 6 9 12 15 18 21 24 27 y 28 gente 28 piblu shiny un montón en serio la última vez creo con chinchor fue 27 o bueno de los últimos 27 el ralph creo que fue el 31 shiny casi que casi y al menos estoy haciendo un montón de shiny ya va siendo como que más constante esto de estar arriba de los 25 años en cada community day y mientras vamos evolucionando a este piblu shiny al menos le agarraba el de más alto pese cierto no he visto si es que hay bueno pero bueno ya después lo veo comentar que al menos espero les haya servido este vídeo para saber qué cosas es el shiny check así es como mucha gente que sólo se dedica a capturar sin extra saini en la familia que hay es que sacan tantos o sea yo es la primera vez que lo hago o sea imagínense que yo me hubiera puesto a hacer esto en el convivio de ralph o sea hubiera sido muy tonto porque sea ralph era para capturarlo todo con piña es un pokemon valioso entonces o sea ya es cuestión de ustedes de que lo evalúe si en algún momento lo quieren usar pues ahí tiene no necesitan estar con el r a activo con la realidad aumentada activo en este caso yo lo he hecho así porque me parece que es más rápido o sea sale de frente el piblu ya para ser capturado no es como que de repente te sale de repente el piblu shiny y tienes que esperar a que retroceda y te sale la pokeball y recién lanzarlo entonces son cosas distintas espero que ustedes también hayan sacado un montón de shinies por favor dejen en los comentarios quiero saber cómo les fue dónde jugaron qué tal estuvo el spawn si sacaron varios shinies quiero esas cositas que me cuenten por favor me interesan bastante a ver si es que ya para la siguiente me voy a un nuevo lugar no se olviden dejar su like gente suscribirse activar campanita para que sean al tanto de todos los vídeos que voy subiendo en la otra semana traigo un vídeo que ese tiempo quiero subir es una guía para nuevos al menos para los que se han unido en los últimos tres cuatro meses o de repente un mes el tiempo que tengan y los que no de repente para que les sirva como repaso de repente algunas cosas que se han olvidado entonces tengo bastante la expectativa como le digo del canal porque voy a traer cosas bastante nuevas y eso es todo gente ya nos vemos en la siguiente venta chau